Continuamos con esta cuarta parte en la entrada de la Cueva de Dragón, justo donde la habíamos dejado. Muy bien, se trata de apartar de estas tres estatuas, apartar la de la izquierda y la del centro, y podremos entrar por una puerta que estaba oculta. Bueno, pues en la primera sala nos encontramos con dos bokoblins custodiando la siguiente puerta. Son muy fáciles de derrotar, ya lo veréis. Muy bien. Vale. Lo que tenemos que hacer es coger uno de los palos que ha soltado uno de ellos, o si no... Bueno, si ambos sueltan un palo, pensaba que habría por aquí algún jarrón lleno, pero no. Y encender estas dos antorchas, ¿vale? De manera que apareciera un cofre con una llave. Perfecto. Vale, con esta llave podremos abrir esta puerta. Muy bien. Una vez que salgamos, bueno, podemos ver que la verdad es que luce bastante bien. O sea, es increíble. Ya veréis que... Los colores que, bueno, que tiene este juego, la verdad es que son muy, muy chulos. Está muy bien tratado, la verdad. Esto es algo que... La verdad se nota desde el de... Comparado con el original se nota bastante. Vale, lo que hacemos es seguir la pasarela esta de madera. Sacar hacia afuera el cubo. Y seguir adelante hasta el puente. Aquí ojo con los murciélagos porque suelen ser un poco puñeteros porque nos pueden mandar hacia abajo. Así que, bueno, si... Si lo tenéis claro, lo podéis... Os podéis matar. Son muy fáciles de matar. Ahí. Me he quedado corto. Vale, nos abre y nos paso... Gracias a las bombas flor. Y descubrimos la siguiente puerta. Vale. Aquí tenemos que echar mano de los nuevos jarrones que llevan agua, ¿vale? Que simplemente, bueno, se trata de tirarlos a la lava. Se condensarán y, bueno, hacen una plataforma que es... Una plataforma que dura X tiempo, ¿vale? Es temporal. Pero, bueno, eso es suficiente como para pasar al siguiente... Hacia donde queramos pasar, ¿vale? En este cofre hay una mapa de la mazmorra, lo cual mira muy bien para enseñaros por dónde vamos. Y, bueno, seguimos avanzando. Cogiendo otro de los jarrones, ¿vale? Para pasar al otro lado. Aquí nos enfrentaremos a... Enfrentaremos, por decirlo de una manera. Aquí está. Al primer chuchú de color rojo. Que este nos dará un trofeo. Que es gota de chuchú, si no me equivoco. Jugo de chuchú rojo, ¿vale? Que más adelante veremos que... Juntando cinco... Cinco unidades, ¿vale? De jugo. De chuchú rojo, pues nos harán una poción de salud. Ya veremos... Ya os enseñaré dónde se hace. Vale. Una vez que matamos a este bokoblin, lo que tenemos que hacer es coger... Su arma para poder romper la siguiente... Los siguientes tablones, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo he tirado demasiado pronto. Porque aquí nos saldrán unos cuantos chuchús. ¿Vale? Me hemos tenido suerte. Las esferas estas que sueltan algunos... Algunos enemigos. Si os fijáis, suelen traer... Bastantes más... Más trofeos, ¿vale? Trofeos, rupias, corazones... Ya lo veremos. Vaya. Vale. Nos seguimos abriendo paso. Y ya está. Así que no necesitamos más esta espada. Perfecto. Ya podemos acceder a la siguiente zona. Vale. Vale. Llegado a este punto, si os fijáis, esta... Esta roca, ¿vale? Que bloquea el... Digamos, el camino. Básicamente tenemos que coger un jarrón. Y darle, sobre todo, a la bomba. Si no... No le dierais con uno de los dos jarrones. Si os fijáis, detrás tenéis cuatro piedras más. Si las usarais todas y os quedarais sin nada con... Volver a entrar a esta puerta y volver a salir. Digamos que volvéis a tener todo, ¿vale? Y bueno, aquí sí que echamos mano... De la... La llave que acabamos de conseguir en la anterior sala, ¿vale? Es para abrir esta puerta que al principio veíamos cerrada. Aquí hay una pequeña emboscada de chuchus rojos. Vale, que vamos a... Para abrir a todos. Perfecto. Nos va bien ir recolectando estos... Estos jugos. Pobrecito, no le ha dado tiempo ni... Ni de asustarnos, ¿eh? Vale. Lo mismo. Cogemos el palo que tenía encima Para quemar estos tablones, ¿vale? Aquí detrás... Un interruptor que desbloqueará la siguiente puerta. Muy bien. Como veis es muy sencillo. O sea, este primer calabozo o esta primera mazmorra Es bastante... Es muy sencillo, ¿vale? Es muy intuitivo. Tened en cuenta que es... Digamos, la primera mazmorra así de... Tomar el contacto, ¿vale? Pero la verdad es que sí, es bastante... Es muy sencillito. Aquí al pasar tenemos que tener cuidado Porque si os fijáis sale un chorro de lava Que básicamente si nos da nos enviará a abajo ¿Vale? Y aquí tenemos... Vaya. Quería matarlo dentro porque si os fijáis Suelto un trofeo que es una pluma dorada Pero bueno. Lo he hecho bastante mal. Me he precipitado a la hora de darle, pero bueno. Vale. Con cuidado. Perfecto. Le damos a la pared para cruzar. Y seguimos adelante por esta cosa Mesa de madera. No. Aquí tengo... Ahí está. Vale. No sé por qué se ha subido. La verdad tenía pulsado... El stick hacia la izquierda Pero bueno. Lo malo de esto es que... Bueno. Si nos caemos tenemos que volver hasta el principio de la puerta. Podría ser peor, pero... Bueno. Tenemos que volver a repetir. Todo el trayecto. Pero bueno. Es rápido, como podéis ver. El único inconveniente es este. Tener que volver a... Como a traer pájaro este. A ver si esta vez lo puedo hacer. No. Se vuelve a ir. Vale. Se vuelve a ir. Es una lástima, pero bueno. Vale. Un momento de tensión. Vale. Perfecto. O sea, estoy alucinando. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, la verdad. Mira qué sencillo, eh. O sea, si... Si... Si lo digo antes... Que es muy sencillo esta... Esta mazmorra... Vamos, me pasa antes, ¿eh? Claro, lo malo es que no puedo pasar de... De este ave, porque entonces cuando estoy pasando por la cornisa... Me tiro hacia abajo, eh. Mira, algo bueno teníamos que sacar. Que es conseguir... Pues no, ni eso. Estoy un poco gafado ahora mismo, la verdad. Vale. Vamos a ir con cuidado. Vale. Vale, muy bien. Vale. Cógete. Hacia la izquierda. Es que es lo malo, porque si se levanta aquí, como... Se va contra la pared... Automáticamente se tira hacia abajo. O sea, no es lo mismo que te pase aquí, pero bueno. Vale. Subimos entonces. Hemos tenido una pérdida de 3 minutos, pero bueno, más o menos. Cogemos la bomba para tirarla... Para romper esa... Esa roca. Muy bien. Continuamos entonces. Vale. En esta sala, si veis ese montón de... De cubos, ¿vale? Es muy sencillo. Es simplemente sacar... Este de aquí. O el del otro lado. Y el del centro. De manera que... Bueno, tenemos aquí... Hecho una... Una pequeña escalera. Las ratas... Ojo, porque... Son bastante... Son bastante... Toca pelotas. Por decirlo de una manera, ¿vale? Aquí, más que lo en rojo, nos avisa de que... Que tengamos... Tengamos cuidado. Más que nada, por lo que os comenté una vez... Que era que nos robaban rupias, ¿vale? Vale. Aquí estamos una vez arriba. Y rompimos el jarrón que contiene estos palos, ¿vale? Y lo lanzamos con B hacia el otro lado para quemar esas maderas. Cogemos primero este cofre y luego el otro. Bueno, no importa, pero bueno, era para aprovechar el viaje. En este conseguimos la llave pequeña que, bueno, tenemos que... Que conseguir ese cofre sí o sí. Y en este de aquí tenemos ya por fin la brújula que, como sabréis, la brújula nos indica dónde se encuentran los cofres y demás puntos de interés en una mazmorra. Vale. Si os fijáis, ahora me salen en el mapa, pues, los cofres que podemos conseguir, ¿vale? Muy bien, pues seguimos adelante usando la llave. Y salimos al exterior de nuevo. Aquí sí que, ojo con... Con este ave. Porque nos puede mandar abajo muy rápidamente. No hay manera de conseguir una... Perdón, una pluma dorada, ¿eh? No hay manera. Siempre que mato una ave de estas, siempre se va hacia abajo. O sea, no entiendo. Conseguimos la llave en el nido. Y seguimos avanzando. Vale. Lo mismo, la misma mecánica, ¿vale? Una mecánica, la verdad es que bastante explotada ya en los juegos de... De... De celda. Vale. Y esa pequeña emboscada de... De morciélagos. Sencillita también de sortear. Abrimos el cofre. Vale, un collar de la felicidad que... Se podrían haber ahorrado un poco este... Este cofre, pero bueno. Y si tenía que continuar con... Con esta antorcha que habíamos... Improvisado. Vale. Más que nada para poder continuar y desbloquear esta puerta. Ahora. Y nos vamos. Vale. Aquí. Encontramos el primer jarrón, ¿vale? El azul es de... Es de entrada. ¿Vale? Que nos llevará al extremo... Al otro... Ya veréis que... Más adelante desbloquearemos... El otro que tiene el humo naranja. Que básicamente es por si... Guardáis partida o lo que sea. Y queréis continuar más adelante, pues... Continuaréis desde el principio de la mazmorra. Si venís hasta aquí y os metéis por el jarrón azul... ¿Vale? Saldréis por el naranja. El naranja... Siempre está en la antesala... Antes del boss, ¿vale? Y bueno, en esta sala tenemos que matar... Tres bokoblins. Que diréis, solo hay uno. Bueno. Los demás están por aquí... Escondidos, si no me equivoco. Había uno justo en el jarrón de la pared. Que rodando... Hacia él. Vale, ahí está. Rodando hacia la pared. Y dando un cabezazo. La estantería cede y cae, ¿vale? Y el siguiente creo que estaba... Creo que estaba... Arriba. Vamos a subir arriba. Sí. Vamos a subir arriba. Muy bien, Link. Te acabo de decir subir y... Y ya está bajando. Vale. Muy bien. Más que nada porque tenemos que llegar a... Encontrar al otro. Tiene que estar... Sí. Nos queda uno, yo creo, ¿eh? Vale. La cosa es conseguir estos palos. Vale. Para que, bueno... Encender la antorcha que hacía falta y desbloquear este... Este cofre. Este cofre contenía un mapa de tesoro. Vale. Este... Si abrimos este mapa en la pantalla de la carta náutica, ¿vale? Nos indican dónde hay tesoros en el mar. Y como ya os comenté, suelen ser tesoros de... Aquí está el tercero. Suelen ser tesoros de 200 rupias o objetos o piezas de corazón. Cosas de este tipo, ¿vale? Vale. Y ahora ya sí que se... Se nos desbloquean las puertas. Tenemos que ir por arriba, ¿vale? Hemos venido por esta. Esta de aquí abajo. Así que continuamos para arriba. Muy bien. Vale. Volvemos a echar mano de los jarrones... De agua para tirárselo a este... Bicho. Que lo que yo voy a hacer va a ser cogerlo. Suele ser un poco escurridizo. Y tirarlo. De esta manera... De aquí... Lo puedo matar. Fácil. Más que nada porque si no nos hace un poco imposible el paso hacia... Hace donde veis el chorro ese de lava. ¿Vale? Podemos saltar sin problemas. De un lado a otro con el jarrón a cuestas. Y aquí lo que se trata es de tirar el jarrón. Saltar encima. Y, bueno... El chorro de lava hace el resto. Así accedemos al... Al siguiente nivel. Muy bien. Una vez aquí. Si os fijáis... Si os fijáis... ¿Vale? Si os fijáis ahí ya tenemos la sala del... Del jefe final. Del jefe de la... De la mazmorra. ¿Vale? Tenemos que llegar ahí. Pero... Pasa algo que no... No podemos acceder. Nos falta algo. Nos falta un instrumento. Vale. He desbloqueado... El jarrón que os decía. Eso es en naranja o amarillo. O verde. No sé. Depende de cómo lo veas. Y salimos de nuevo al exterior por la otra puerta. Vale. Parece que nos estamos acercando ya a la cima de la montaña donde está Malou. El dragón que está encolorizado. Está bastante cabreado. Y sí. El detalle de los escalones que se iban rompiendo. Y bueno. Un enfrentamiento con dos bokoblin con escudo. Muy sencillo también. Aunque bueno. Con la suerte que tengo no voy a decir nada muy alto porque... A ver si va a pasar como... Como antes. Vale. Tenemos aquí algo menos. Un poco agarrado de soltar solo un collar. Pero bueno. Un poquito a poco. Y aquí nos traen a otro... A otro compañero. Es muy sencillito también. Hay un momento que... Se les puede coger el truco que es... Si lo fijas y haces el salto... No les das mucha opción de... De luchar, eh. Si os dais cuenta. Vale. Y liberamos a... A Meldy por fin. Vamos para allá. Vale. Nos comenta que alguien está maltratando la cola de Baloo. Que por eso está tan cabreado. Si fijáis está sentado, ¿vale? Y hay alguien debajo. Que es justo la sala que habíamos visto antes. Que no podemos acceder a... Por culpa de la lava. Así que bueno. Vamos a ir a ver de quién se trata. Quién está causando esa molestia al dragón. Y aquí nos da, por fin... Y aquí nos da, por fin... La garra, ¿vale? Nos estaba explicando Meldy que esto lo usaban antes los Orni cuando no tenían alas. Lo usaban para llegar a zonas altas, ¿vale? Y también esta garra la podremos usar a modo de grúa, por llamarlo de una manera, cuando vayamos con máscabón rojo. Que esto precisamente es lo que necesitábamos para sacar los tesoros hundidos bajo el mar que os enseñé anteriormente. Muy bien, lo que haré yo será asignar la garra a R, ¿vale? Es más cómodo. Y cuando salga esa estrella, simplemente se trata de balancearse, ¿vale? Apuntamos. Sale esa estrellita. Y continuamos. Muy bien. Saltamos sin miedo. Y antes de volver a entrar por esa puerta, iremos por este lado, este lado de aquí. Podríamos entrar por esa puerta, ¿vale? Y ir directamente a... A la puerta del jefe, pero vamos a ir primero por aquí. A ver si enseñaré. Muy bien. Vale, este puente tiene un poquito de... De truco, ¿vale? Si os fijáis... Bueno, este puente y los demás, pero a este sí que tenemos que hacer. Sí que tenemos que hacer lo que... Os voy a enseñar. Si os fijáis, tienen cuerdas, ¿vale? Yo luchando contra... Esos bokoblin. Aparte, bueno, que si vences estos dos bokoblin te sale... Un cofre. Vale, cogemos este palo. Lo usamos a modo de antorcha. Y se trate de quemar... Las cuerdas, ¿vale? ¿Para qué? Para que el puente ceda... Y caigamos al... Al piso... Inferior, ¿vale? Vale, está hacia el otro lado el... El cofre. Muy bien, un cofre de la felicidad. Tampoco es que... Como siempre digo... Usar un cofre, la verdad, para un trofeo es un poco pobre, pero bueno. Menos de una piedra. Y así que continuamos por la siguiente puerta. Vale. Una vez aquí en esta plataforma, que tienen tres cuerdas, ¿vale? Se trata de hacer el ataque circular. Que es presionar B. Soltamos. Y ahora, porque tenemos el chorro de lava justo debajo y no se aguanta, pero ahora caeremos. Y justo al lado tenemos una puerta. Bueno, una puerta de un pequeño arco, ¿vale? Seguimos por las plataformas. Y seguimos adelante. Una vez llegamos a esta puerta, nos damos cuenta de que está cerrada. Muy sencillo. Tenemos que usar la garra para bajar este tirador. ¿Vale? Para desbloquear esta... Esta puerta. Muy bien. Seguimos adelante. Vale. Luego, si os fijáis, tenemos... ¿Vale? Aquí un palo. No intentéis desde este lado ir hacia donde tenemos que ir, ¿vale? Hacia donde sigue el camino. Porque os caeréis. Es decir, primero tenemos que parar en un hueco, que por eso está. Y después, aunque quede un poco feo, ¿vale? Girar hacia el otro lado. Queda como muy forzado. Pues que realmente es como lo tenéis que hacer. Porque si lo haces directamente, como os decía que no tenéis que hacer, hay como un tope y a la hora de saltar, a la hora de soltarte de la cuerda, no sé por qué, pero te caes recto. O sea, no sigues hacia adelante, ¿vale? Vale, y llegamos a esta sala donde encontraremos por fin la gran llave para abrir la puerta del jefe de la mazmorra, ¿vale? Se trata de matar a este bicho. Nos subimos al botón. Soltamos con B el bicho. Para que se vaya al fuego y poder coger el contenido de esta caja, que bueno, es la gran llave. Antes me había equivocado. Os había dicho que podíais seguir por esa puerta para ir a la sala del gran jefe. Me había equivocado porque realmente tenías que volver aquí. Pero bueno. Nos daríamos cuenta en el momento si hubiésemos venido directamente. Y ahora, ojo, que al salir, vuelven a salir. No, salen luciélagos de fuego, ¿vale? Hay una manera también de matar a los enemigos a distancia y robarles objetos con la garra. Ahora os lo voy a intentar enseñar aquí. Simplemente teniendo el equipado, ¿vale? Fijamos el blanco y pulsamos la tecla donde tengamos asignado el objeto. Bien, os voy a enseñar aquí lo que decía para que no intentéis hacer el salto. Fijaos que cuando llego al tope, como que vuelve muy forzado, si os dais cuenta. ¿Vale? Entonces, si tú te sueltas aquí, te caerías hacia abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, nos soltamos aquí. Y desde aquí, pues, cruzamos como os había dicho. Ahora sí. Bueno, vamos a tener aquí... Bueno, si quieres, le da a Selly. Está ahí... Vale. Y ahora se trata, pues, de... Desandar el... Lo han dado, ¿vale? Esperamos a que esté la boca cerca de abajo. Que nos suba la lava. Y volvemos otra vez hacia la sala donde habíamos tirado ese puente. Perfecto. Esto con los bokoblin es lo que os digo que... Sobre todo los enemigos que suelen soltar trofeos. De hecho, estos murciélagos que yo recuerdo no sueltan trofeo. Pero enemigos como los bokoblin, ¿vale? Que sueltan los coales de la felicidad y demás. Pues, la garra os sirve para, si le dais una vez únicamente, le robáis un collar de la felicidad. No siempre, pero la gran mayoría, ¿eh? Y eso sí, solo una vez por enemigo. No podéis estar dándole ahí hasta el infinito porque ya veréis que no os va a funcionar. Y volvemos arriba, ¿vale? Salimos por aquí. Y ahora, otra vez... Vamos a usar la garra para pasar estas... Estos salientes que hay en la montaña. Ya vamos, ya vamos. Que está el balu ahí que no puede más. Parece que le pique... Sí, realmente le debe picar la cola. ¿Vale? Perfecto. Y ahora ya sí que podemos... Gracias a la garra ya sí que podemos cruzar este... Este pequeño estanque de lava. Hacia la sala del jefe. Muy bien. Y nos encontramos otra vez con un bicho de estos. Me parece que no pasa de nosotros. Vale, tenemos que darle dos veces siempre para... Vale, a ver si nos suelta una esfera. No. No nos sueltan una esfera ni a tiros, ¿eh? Vale, pues bueno. Vamos a ver que hay una rupia amarilla en uno de los dos cofres. En el otro, si no recuerdo, había un trofeo, un collar de felicidad. Ah, pues mira, un blasón de guerrero. Este es nuevo. Esto nos lo sueltan los... Bueno, más adelante lo veremos. Que todavía no han salido los que nos sueltan estos blasones. Y en uno de estos dos jarrones, creo que es en este, hay un lava. Vale, si os fijáis, tengo asignada a la X. Tengo una botella vacía. Que se trata simplemente de acercarnos a la lava. Y... Es que no la quiero coger. Quiero... ¿Se ha esfumado? Vale, muy bien. Con la botella vacía... Mírala, hasta aquí está. ¿Vale? Es... Ahí está. La cazamos, ¿vale? De manera que en cualquier momento en el combate con un enemigo, ¿vale? Si usamos... Vale, aquí estaba la otra, pero no tenemos dos botellas. Podemos usarla en cualquier momento pulsando X, ¿vale? Pues muy bien, estamos ya aquí en la cámara del jefe de esta mazmorra. Bueno, vamos hacia la lava y veremos que está aquí efectivamente la cola de Baloo. Y este jefe realmente es bastante sencillo, ya lo veréis ahora. Hay un pequeño... Bueno, no es truco porque es realmente como lo tienes que matar, pero... Veréis que es muy, muy sencillo acabar con este jefe. Bueno, se trata de usar la cola de Baloo, que si os fijáis está arriba, ¿vale? Y nos enganchamos con la garra. De manera que hará que ceda el techo de este cráter, ¿vale? Saltamos al otro lado y justo cuando saltemos caerá la plataforma. De manera que este jefe se va quebrando poco a poco la... Digamos que la carcasa que tiene. ¿Vale? Dejamos y ya nos preparamos este gancho, ¿vale? Veamos a ver que en el otro extremo haya una plataforma para poder aterrizar, ¿vale? Vaya. Ahora sí. Y tenemos que volver a hacer... Este paso creo que tres o cuatro veces. ¿Vale? Aquí va la segunda. Desde aquí arriba podéis hacerlo, ¿eh? Es decir, esperad desde aquí si no... Si no queréis bajar, pero vaya. Tampoco es... No tiene mucha dificultad. Y volvemos a hacerlo. Bueno, y después de darle aquí... Las tres veces, vemos que ya ha bajado y ya se ha hartado. Y aquí, si os fijáis, tiene como dos posiciones, ¿vale? Le damos con el gancho, como os dije antes, que era fijando el blanco y luego dándole al botón que lo tengáis asignado. En mi caso la R. Le dais un golpe al ojo y ya está. La tenéis que dar dos veces. Y bueno, una vez hecho esto, pues ya tenemos aquí... Ya hemos derrotado a este primer jefe final de la mazmorra. Y como siempre, después de cada mazmorra conseguimos un contenedor de corazón y se abre la salida hacia el exterior de la mazmorra. Así que, sobre todo, conseguimos, recogemos el contenedor de corazón, tenemos una vida más, nos recupera la vida y ya podemos irnos hacia el exterior. Aquí va Lu, que ya se ha quedado la más de contento, aliviado. Y bueno, supongo que en cierta manera nos está... Nos está dando la gracia. Y aquí estamos. Con Medli y Otli. Y Komali, perdón. Y efectivamente nos da de manera... La verdad es que bien ganado. Nuestro Orbe de Din. Ya tenemos un primero de tres. Y bueno, parece ser que Balu también ahora sí que nos da de manera formal. Nos da... Las gracias. Muy bien. Tenemos que ir antes de partir, seguir con nuestra aventura, tenemos que ir al altar del viento. Para aprender algo. Nos veremos, seguramente. Perfecto, como os decía, antes de irnos mar adentro con máscara en rojo, ¿vale? Vamos a seguir por aquí abajo. Y nos vamos a ir a este pequeño... Bueno, aislote, por llamarlo de una manera. Y frente a esta roca, ¿vale? La examinamos. Y tenemos que usar aquí la... La batuta. Ahí está. Arriba, izquierda, derecha. Hacemos sonar la melodía del viento. Y es exactamente lo que nos enseña. Con esto, gracias a esta melodía, podremos dirigir la dirección del viento. Y aquí tenemos a Céfilo, dios del viento. Vale, esto es exactamente lo que os he estado explicando. Os hace este pequeño... Esta breve explicación. Y nos habla también de su hermano Ciclos, el cual, bueno, se enfadó con... Con la gente, ¿vale? Con los humanos y destruyó ese otro monolito que contenía otra canción. Y básicamente nos dice que... Si nos lo encontramos, le demos una lección. Así que ya sabemos que en un futuro, pues, tenemos que conseguir... Descifrar dónde está esta... Esta melodía. Todo llegará. Todo a su debido tiempo. Exactamente, ya tenemos un orbe y ahora tenemos que poner rumbo al sur. Así que la aventura no puede parar. ¿Vale? Antes de subir... Exacto. Tenemos que cambiar, como nos ha pedido Máscarón Rojo, la dirección del viento hacia el sur. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que tocamos la melodía del viento, si fijáis, abajo a la derecha, tenemos una rosa de los vientos... Y tenemos que señalar hacia el sur. Y ahora sí que sí. Nos subimos a Máscarón Rojo y usaremos nuestra vela para zarpar rumbo al sur. Y hasta aquí esta cuarta parte. Like si os ha gustado, suscribíos y lo más importante de todo, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Gracias!